Buenos días y un saludo a todos los seguidores del blog. Bueno, quería decirles que el blog va creciendo, ya hemos llegado a 200.000 minutos de audición y bueno, darle las gracias a todos ustedes por atendernos y por escucharnos y por utilizar, porque a fin y al cabo esa es mi satisfacción. Mi satisfacción es que ustedes utilicen el blog para cambiarse y para cambiar esta mano. Esa es la auténtica satisfacción mía con este blog. Por tanto, háganlo y gracias por ver los vídeos. También decirles una cosa, a veces los vídeos son largos, es verdad, porque son temas muy complejos y yo no trato las cosas como si yo fuera un libro de autoayuda. Lo que yo hago es psicología profunda y la psicología profunda va a las raíces, a las causas, a la complejidad y por tanto requiere exposiciones a veces mucho más complejas y más largas. Las demás cosas son útiles, pero no son la psicología profunda. Hay que decirlo así claramente. No hay que confundir las cosas. Hay por ahí muchas actividades que le llaman de psicología y que son, vamos a llamarle, actividades complementarias, pero que no tienen nada que ver con el psicoanálisis. El psicoanálisis es otra cosa muy diferente. El psicoanálisis quiere llegar a las zonas más avisales y más profundas del ser humano y hacer una reconstrucción de toda la vida del ser humano y tener una teoría y una técnica adecuada para abordar todo eso. Entonces, gracias a todos ustedes por escuchar los vídeos y vamos a seguir adelante. Mire, en este segundo vídeo sobre la ansiedad y la angustia, ahora les voy a hablar de lo estrictamente psicoanalítico. No es que lo anterior no es psicoanalítico, también se utiliza en psicoanálisis, pero ahora les voy a hablar más específicamente de lo psicoanalítico. Mira, el psicoanálisis ha elaborado dos teorías sobre la angustia. La primera teoría, que la elaboró Freud allá por el primer siglo, él ya habla de esta teoría en los tres ensayos sobre la sexualidad, por allá por 1905. La primera teoría, Freud, dice que la angustia nace de la represión de la pulsión. Es decir, si usted siente, vamos un poco, el esquema que les he dicho anteriormente vale para esto también, ojo, no es que quede invalidado de ninguna manera, vale. Lo que pasa es que el otro esquema, la angustia, yo me refería más bien, esto no lo he aclarado bien, mira, ahora me ha venido acá, me refería más bien a que pueden haber situaciones objetivas, externas objetivas, que provoquen ansiedad y angustia. Aquí no hablamos de situaciones, aquí hablamos más bien de situaciones internas. Les he dicho que dentro de ese esquema que he hablado, había, podía haber, un proceso de inhibición, un proceso que no dejara que hubiera descarga. Los procesos de inhibición son el objeto fundamental de la psicología y del psicoanálisis. Entonces, la primera teoría de la angustia de Freud habla de que la pulsión, que tiende a la descarga, ¿eh?, no encuentra, es reprimida y por tanto no encuentra satisfacción. ¿Por qué es reprimida? Por factores fundamentalmente internos. Aquí ya no estamos hablando de factores objetivos externos. Por ejemplo, usted puede tener mucha ansiedad porque le han dicho en su trabajo que le van a ascender de puesto y le ha dicho que dentro de una semana le van a decir algo. Pero un día de esa semana llega allí y han ascendido a otro, en vez de a usted. Y usted se entera, ni siquiera se lo han dicho y a otro lo han puesto en el puesto que le había dicho. Eso, que es un hecho objetivo y externo, puede producir en usted mucha rabia y producir mucha ansiedad. Pero ahí a rabia está, está motivada por un motivo externo. Cuando hablamos de psicoanálisis, estamos hablando de los procesos internos, que no es que no tengan en cuenta lo externo, ojo, ¿eh?, que eso es otra cosa. Claro que los tienen en cuenta. Pero estamos hablando de los procesos internos que inhibe, que inhibe la descarga. Miren, por ejemplo, el caso Juanito. Cuando yo hablaba a usted de la fobia, hablaba del caso Juanito. Juanito era un niño, niño de cinco años, cuando Freud lo trata, Juanito era un niño que su padre se daba cuenta de lo que era que tenía una angustia muy grande a los caballos. En aquellos tiempos de principios del siglo XX había muchos carruajes y Juanito, cada vez que leía a un caballo, quería que le iba a morder y no quería salir de calle. Entonces se refugiaba en su casa y no quería salir. Esto era una fobia. Pero aquí, aquí fíjense, para que ustedes entiendan lo de factores inhibitorios, aquí, ¿qué pasaba? Que Juanito tenía una relación muy buena con su madre, un cariño muy especial. La mamá, el niño se iba a la cama de la mamá y el papá no quería eso, pero no quería, se lo hacía ver que no quería. Y el niño tenía mucha rabia a su papá. Y esa rabia, que era un afecto que él tenía, no podía descargarlo, lo inhibía. ¿Por qué lo inhibía? Por el temor que él tenía a su padre. Una forma, entonces esto crea una angustia, una angustia que flota ahí dentro de él, que no está ligada, que está dentro de él, pero no está ligada. Entonces, una forma de defenderse, Juanito, de la angustia, es ligando su angustia a algo externo. Es así como funciona la fobia. La fobia. Entonces, esa angustia la liga a los caballos. Los caballos representan al padre. Son caballos fuertes, caballos poderosos, tirados por carruajes, etc. Y un buen día, Juanito vio derribarse a uno de esos caballos en la calle, que murió el caballo. En los caballos. Y eso produjo en él una gran angustia. Una gran angustia porque él había depositado en los caballos angustia. De esa manera, la angustia que tenía hacia su padre disminuía un montón porque, de alguna forma, ese mecanismo de defensa de proyectar su angustia en los caballos le dejaba un poco libre la angustia porque la angustia ya estaba asociada a algo. No estaba ahí libre dentro de él. Esto, claro, esa inhibición que se producía en este caso, el mecanismo es la proyección en ese caballo. Entonces, fíjense, como aquí estamos hablando de procesos internos. Procesos internos. En este sentido, Freud habla del complejo de Edipo y de la angustia de castración. El niño, Juanito, que tenía ese afecto intenso con su madre, esa pelea entre la madre y el padre porque la madre le decía no, no, que se quede aquí conmigo, que venga a la cama, que el niño quiere aquí estar un rato con nosotros. Y el padre decía, no, 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 que no se vaya de la cama, fuera, fuera, fuera. El niño le tomó mucha rabia a su madre. Claro, la pregunta es si la rabia era producida solo porque el niño quería estar con la madre. Y entonces, ante la amenaza del padre, ante la amenaza, que esa es la angustia de castración, Freud habla de la angustia de castración porque teme al padre. Y entonces, Freud le llama a esta angustia, angustia de castración, como que van a castrar los deseos del niño, como que el padre va a castrar los deseos del niño. Angustia de castración por una especie de rivalidad con el padre, por una especie de, sí, de rivalidad con el padre. Y, en este caso, la fobia funciona de esta manera. Por ejemplo, otro caso. Bueno, les hablaré primero de la segunda teoría de la angustia. Después me extiendo un poquito dentro de las diferentes patologías. La segunda teoría. Freud modifica esta primera teoría y elabora ya mucho más avanzadamente en su proceso la segunda teoría de la angustia. La segunda teoría dice que la angustia depende del yo. Porque dice que el yo es el que se da cuenta de que algo está pasando ahí, de que la pulsión no es reprimida. Y entonces se crea una angustia. Pero es el yo el que crea la angustia. Y entonces el yo crea una serie de medidas para luchar contra esa angustia. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, Juanito? ¿Qué medidas crea Juanito? Por la angustia de castración que él siente entre las amenazas de su padre, él se defiende de ella. O sea, el yo de Juanito crea esa medida. Dice algo así como diciendo caballo, qué fuerte es el caballo, le parece a mi padre, mi padre también es muy fuerte. Pues entonces algo así como yo temo al caballo, temo al caballo, pero dejo de temer a mi padre. Evitando, evitando salir a la calle donde estaban los caballos, la angustia se apacigua y de alguna forma cesa. Y esto, evidentemente, evita mucha angustia. Este es el yo que se da cuenta de esa emoción, de esos afectos que hay en juego en la relación entre su padre y su madre, elige una angustia, elige una forma, el yo elige una forma de defenderse de eso y es a través del desplazamiento y la proyección de la angustia en algo que está fuera. Evitando, si yo tengo angustia a pasar por calles que tienen poca luz, pues bueno, evitando, evitando las calles que tienen poca luz, mi angustia será pequeña o ninguna. ¿Eh? Esto es un poco. Por ejemplo, en otras patologías, en la neurosis y susis. ¿Cómo funciona la angustia? Estamos hablando siempre de neurosis. Neurosis, neurosis que se rigen todas por lo que Freud llamaba el complejo del tipo. En la neurosis ocesiva, ¿por qué una persona llega un momento en que su vida se convierte en una especie de programación? Programación rígida. Compulsión a repetir siempre las cosas igual. Pero lo primero hago esto, lo segundo hago esto, lo tercero hago esto, lo cuarto... Y ojo, y si ese orden se trastoca, ¡pua! La angustia aparece rápidamente. ¿Por qué? ¿Por qué el trastoque del orden compulsivo, que son mecanismos de defensa, todo eso son mecanismos, provoca tanta angustia? Pero esto es así en las personas ocesivas, ¿eh? No es una broma. Si ustedes tienen alguna persona que conozcan muy ocesiva, verán cómo no puede salir de un esquema. Me estoy acordando ahora de una pareja donde los dos son ocesivos, pero el marido es el colmo de los colmos. El colmo... Fíjese que yo a veces a su mujer le digo, mire, su marido... Porque la mujer la que ha estado en terapia conmigo, el marido no... Le digo, eso usted no lo va a poder solucionar. Pero le dije una táctica, una especie... Digo, mire, cuando usted quiera ir con él al cine, por ejemplo, no se lo diga esa mañana para hacerlo por la... Dígasele una semana antes. Dígale, oye, Pepe, que el domingo que viene quiero ir contigo al cine porque hay una película que me gustó mucho. Arréglatelo, arréglatelo para ir. Eso en los ocesivos de la luz, porque usted le da un tiempo para que él pueda arreglar en su mente el trastoque de angustia que supone el eliminar la obsesión, el eliminar lo repetitivo, porque todo eso repetitivo es lo que evita que su vida, que aparezca lo espontáneo, porque es en la aparición de lo espontáneo donde está la angustia. Y con todos esos mecanismos es como si pusiera diques, un dique al lado de otro, un dique al lado de otro, para que no, para que todo eso no aparezca, para que todo eso quede ahí. Pero si los diques los eliminamos, ¿qué aparece? La angustia. ¿Y qué es la angustia? La angustia es una angustia interiorizada. No es como en la fobia que la angustia se proyecta en un objeto externo, sino que la angustia queda interiorizada. Es una angustia en relación a algo interno también. Por ejemplo, al temor a expresar la agresión, la rabia, porque es una agresión que a lo mejor imagínese que esa agresión este señor la hubiera tenido contra su padre. contra su padre. Y entonces, esa agresión que no podía descargar, que no podía descargar, él tuvo que elaborar que no podía descargar porque había una parte de él que le culpabilizaba, que le hacía sentirse muy culpable, que le hacía sentirse muy mal, que le hacía sentirse como, como diría yo, como en una lucha absolutamente desigual y absolutamente que producía mucha impotencia y que producía y por tanto tenía que cortarla. Entonces, él crea todos esos mecanismos, él yo crea todos esos mecanismos para que no aparezca toda esa emoción pulsonar que es la que le causa la angustia. Esto es lo que ocurre en las personalidades obsesivas, como ahora le llaman en el top. Por ejemplo, en otra neurosis, por ejemplo, en la histeria. En la histeria, lo que ocurre, hay una cosa que se dice de las personas histéricas y es que tienen como una gran indiferencia, la bella indiferencia, la indiferencia maravillosa de sobre todo de los histéricos y las histéricas. Es así como que parece que no les afecte nada. ¿Pero por qué? Porque han utilizado la represión y una represión exitosa que ha metido, llevado al último lugar de ese inconsciente las emociones pulsionales que le han angustiado. Mire, le voy a poner un ejemplo que está más claro que el agua. Una señora sueña, dos sueños seguidos de dos semanas diferentes. Primer sueño. Primer sueño. Sueña que su marido hace el amor con ella pero su pene es una espada y después de penetrarla con esa espada empieza a salir de sus genitales un chorro de mierda, así, tal cual. Segundo sueño. Sueña que su marido se ahorca en el baño de su casa. ¿Por qué aparece en el sueño esa rabia o ese sadismo en la relación con su marido y en lo que ella disfruta con ese sadismo cuando en su vida consciente eso no aparece para nada, eso es así, bueno, como que ella no tiene nada de sádica, como que ya no tiene nada de masoquista, como que todo eso es cosa de los demás, es cosa ajena a ella. ¿Por qué? Porque ha habido una represión de esas mociones pulsionales muy exitosa y la persona queda así como liberada de todo eso. Por eso muchas veces en la relación por ejemplo con una mujer histérica hay que entender lo que es la histeria. La histeria es una enfermedad es una enfermedad es una enfermedad a veces esto que he hablado en los vídeos hay vídeos en los que hablé bueno, les quiero decir para los que no lo saben que hay vídeos en el blog donde hablé de la histeria hay varios vídeos sobre la histeria hay varios vídeos sobre la neurosis excesiva hay vídeos también sobre las fobias o neurosis de angustia mírenlos véanlos y podrán entender mejor esto entonces esto vamos esto es un poco pero en todo en todo esto que les he hablado bueno, podía hablar también les he hablado de un ejemplo de un delirio psicótico esto que le he dicho de ese señor que cuando le miran tiene toda esa rabia podríamos hablar también de la angustia de una estructura narcisista en una estructura narcisista siempre está la angustia de que su imagen esa imagen que él necesita tener de sí mismo se vaya vamos quede por los suelos quede por los suelos mire les hablaré de otra persona una persona tiene un accidente un accidente que muy probablemente todavía no ha sucedido tengan que operarle una operación importante pero él ha seguido yendo a trabajar es un accidente en una pierna ¿qué pasa? pero ¿por qué ha ido a trabajar? podría haber pedido la baja porque su narcisismo necesita tener una imagen de sí maravillosa y para eso tiene que ser el mejor el mejor en su trabajo el que cumple mejor el que hace las cosas mejor el que hace mejor esto 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 no puedo decir que es esto porque descubriría hasta la profesión de esta persona pero todo tiene que ser mejor y eso hace que esa persona no pueda tomar la baja porque si no entonces él piensa que ya no es el ideal de los ideales como ser humano y que los demás le ven como bien todo esto es un delirio suyo porque los demás no le ven así los demás no le ven así estoy seguro pero él cree pero él cree que le van así y él también necesita verse así y entonces se exige se exige se exige se exige y se exige hasta reventar y muy probablemente porque no ha tomado la baja en su momento y ha seguido yendo a trabajar y tal y tal y tal van a tener que hacerle una operación y a saber cómo va a quedar esa pierna después de la operación entonces estas dos teorías psicoanalíticas nos dan una explicación de todo lo que tiene que ver con la angustia y la ansiedad pero aquí tendremos tendremos si utilizamos la palabra ansiedad tenemos que utilizarla no en un sentido como un algo objetivo externo que nos produce la ansiedad porque la gran diferencia entre una cosa y otra es que cuando hablo de esta segunda teoría estoy hablando de patologías reales de neurosis de estructura borderline de estructura narcisista patológica de estructura cicatégica en el otro caso no estoy hablando de estructuras patológicas estoy hablando de estructuras más o menos normales que sienten mucha ansiedad y angustia porque hay situaciones objetivas que en la vida producen ansiedad y angustia ahora bien puede ser que esas situaciones objetivas se den en una persona que a su vez tenga una patología y entonces una cosa se une a la otra por ejemplo esto que he dicho el señor que va a un trabajo y le han dicho no la próxima semana le ascendemos y se entera a los tres días que en vez de la hay otro que le ha hecho al jefe la pelota y ascienden al otro y ni siquiera ese le ha dicho nada ni el jefe tampoco ahí es una situación objetiva pero imagínese que esa persona aparte de esa situación objetiva es una persona que ha sido maltratada que ha sido ignorada olvidada en la relación con sus padres y lleva ahí esa herida y esa especie de estructura herida de su personalidad en este caso sería una estructura más bien borderline que no es borderline quiere decir que no hay ni psicótica ni neurótica la ansiedad objetiva se une a la angustia interna ¿por qué? porque ha sido una persona que siempre ha tenido muchas dificultades para expresar su agresión por el conflicto que esa agresión le ha creado a lo largo de toda su vida y entonces por una razón y por otra las dos razones se juntan y ahí tendríamos una cosa donde la interacción de las dos cosas produce esa angustia lo real y lo interior y bueno esto sería un poco la explicación del punto de visión psicoanalítico como centro de todas estas eso está el complejo del hipo ¿por qué? porque mira el complejo del hipo viene a decir lo siguiente el ser humano tiene deseos Freud para explicar esto dice el niño el niño por ejemplo se formaba que es un niño si fuera un niño sería el revés el niño tiene esos afectos hacia la madre y el niño se da cuenta que el objeto de su amor es también objeto de amor del padre el niño se da cuenta que es un niño y que no es un objeto de amor adecuado sexualmente adecuado para la madre y eso el niño lo sabe y el niño también se da cuenta que tiene que crecer y tiene que salir de ahí pero imaginemos que el niño queda fijado ahí y entonces por el hecho de que haya fijado ese amor y piensa que el padre que esa madre que esa mujer es objeto de amor del padre siente angustia de castración como que le va a pasar algo como que que van a hacer aquí podemos entender la castración en un sentido tenemos que entender la castración en un sentido simbólico no que le van a cortar su pene sino en un sentido que va a haber algo que el padre va a tener algo que hay ahí como una especie de temor de que le hagan algo de que no le quieran de que tal de que cual de la pérdida del amor de la rabia que eso implica de la angustia que eso implica ese es el edipo y si es una niña pues será al revés es decir la niña está con la madre el primer objeto de amor es la madre la niña en esa relación con la madre ha podido quedar muchas veces decepcionada y va hacia el padre y elige como objeto de amor al padre como una especie de para salir de la decepción que ha producido la madre y queda como prendada del padre como objeto de amor pero la niña no puede quedarse ahí ¿por qué? porque el padre no es un objeto de amor adecuado para ella porque es un adulto ella es una niña y tiene entonces que volver a la madre para identificarse con ella y convertirse en una mujer lo mismo que el niño identificarse con el padre pero si eso si existe una angustia de castración esa angustia esa angustia que se produce porque ella piensa que la madre está enfadada con ella porque ella se ha ido es el objeto de amor del padre y no se facilita la salida tanto por los padres porque los padres pueden ser aquí son siempre de una gran ayuda para ayudar al niño a ir a hacer esos procesos si los padres no pueden hacer eso el niño queda fijado ahí y cuando es mayor por ejemplo pues puede darse el caso siguiente y pienso en una persona concreta un señor que ha tenido una muy buena relación con su madre y resulta que ahora de mayor no puede tener relaciones con mujeres no puede ¿por qué? porque en realidad ha quedado fijado la madre pero quedar fijado la madre quiere decir quedar fijado en el universo de la madre en el universo de ese afecto regresivo primario para poder acceder a una relación más adulta tiene que renunciar a eso identificarse con el padre o con la madre en este caso con el padre para poder decir yo cuando sea mayor tendré una mujer como mi padre tiene ahora la suya entonces todas las energías del niño salen de ese círculo materno se centran en el círculo del padre se identifica con él y va haciendo un proceso mucho más adecuado mucho más saludable mucho menos enfermizo para poder luego cuando es mayor poder tener objeto de amor ¿por qué? porque no se ha quedado fijado en el universo materno si se queda fijado en el universo no puede tener relaciones tiene que tener una buena relación con la madre porque ha sabido separarse de ella y sigue el afecto sigue el afecto como madre lo que ha dejado lo que ha salido es el deseo pero no el afecto se ha identificado con el padre con el que también puede tener una buena relación y un cariño grande ese cariño y esa identificación le permite convertirse en un hombrecito o al revés si es con la madre una murjecita ir creciendo y cuando llega el momento de la madurez sexual digamos la madurez psíquica y hormonal ella podrá también elegir sus objetos sus objetos de amor y así crecer bien crecer con una sexualidad adecuada y con relaciones de género y sexuales adecuadas bueno esto sería un poco la idea voy a dejarlo aquí bueno sin duda alguna habrán quedado lagunas pero creo que hay ideas que ustedes pueden utilizar como digo siempre para entenderse para comprenderse y cambiar comprendiéndose y entendiéndose cambiar y así cambiar también este mundo gracias y hasta otro día